Por el camino Por el camino que lleva De Egipto a Jerusalén Un hombre camina solo Y en la penumbra se puede ver Y ver que va llorando Y en su lamento le oí decir Jerusalén Cuántas veces yo quise Juntaros bajo mis alas Mas vosotros no quisisteis Y a mis profetas amedreaban Y nunca te diste cuenta Lo mucho que yo te amaba Y nunca te diste cuenta Lo mucho que yo te amaba La luna baña de plata Los baños y los collar Se siente solo, muy solo Por todos abandonados Las lágrimas bañan su rostro Mucho es lo que ha llorado Las lágrimas bañan su rostro Mucho es lo que ha llorado Sus cabellos en la noche Juguetean con el viento La luna grande y morada Tiene un mal presentimiento Y es que aquel hijo de Dios Pasará gran sufrimiento Y es que aquel hijo de Dios Pasará gran sufrimiento El amor es lastimero No lo pude resistir El hijo de Dios llorando Por un pueblo tan hostil El libertador del hombre Sin metralla y sin fusil El libertador del hombre Sin metralla y sin fusil Jerusalén Cuántas veces yo quise Juntaros bajo mis alas Mas vosotros no quisisteis Y a mis profetas apedreaban Y nunca te diste cuenta Lo mucho que yo te amaba Y nunca te diste cuenta Lo mucho que yo te amaba Y nunca te diste cuenta Lo mucho que yo te amaba Lo mucho que yo te amaba Y nunca te amaba Y nunca te amaba Lo mucho que yo te amaba Si se ha Phillip